La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Muy buenas noches, amigos de Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 FM. Le damos la mayor cordial bienvenida a esta Santa Eucaristía. También a todas estas personas que están presentes aquí en nuestra Casa de Oración. Gracias por estar aquí con nosotros en nuestra Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Hoy, segundo domingo después de Navidad, conmemoramos también el nacimiento de Cristo. Con aquella su primera venida en carne mortal, dio comienzo este nuevo tiempo que perdurará hasta que él vuelva nuevamente. Vamos a darle la bienvenida en este momento al prevíster Miguel Villamizar, el cual va a presidir la Santa Eucaristía esta noche, domingo 5 de enero. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena. Tú eres la esperanza, tú la caridad, tú eres el consuelo de la humanidad. Cantemos, 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 gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena. Cuando un profundo silencio envolvía en todas las cosas y la noche estaba a la mitad de su camino, en el nombre del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Estamos en el segundo domingo después de Navidad, Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y el mundo entero, por nuestros hermanos inmigrantes, la conversión de los pecadores y todos los enfermos, por nuestros difuntos, especialmente del Padre Estíbet, en acción de gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima por un año más de vida de Israel. Pedimos también para que Dios descienda sobre ella salud y bendiciones. hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia, derrama tu gloria, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Por tu inmensa gloria, Padre, te alabamos, te adoramos, con amor te bendecimos, Creador te glorificamos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Señor Dios, Rey celestial, Padre todopoderoso, por tu Hijo Jesucristo, gracias te damos nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Tú que estás a la derecha, Tú que estás a la derecha, Cordero de Dios bendito, Tú que quitas el pecado, te nos queda Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Porque sólo tú eres Santo, o Altísimo Jesucristo, en la gloria de Dios Padre. Amén por todos los siglos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Oremos, Dios todopoderoso y eterno, luz de los que creen en ti, dígnate llenar el mundo con tu gloria y manifestarte a todos los pueblos por el esplendor de tu verdad. Con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. La sabiduría hace su propio elogio y se gloría en medio de su pueblo. Abre su boca en la asamblea del Altísimo y ante todos los ejércitos celestiales se glorifica diciendo, yo salí de la boca del Altísimo y cubrí como niebla toda la tierra. Yo levanté mi tienda en las alturas y mi trono era una columna de nubes. Entonces, el Creador del Universo, el que me formó, me dio una orden y me dijo, pon tu tienda en Jacob, que sea Israel tu heredad. En el principio antes de los siglos, me formó y existiré para siempre. En su Santa Tienda, ejercí las funciones sagradas ante él. Por eso fijó mi morada en Sion. En la ciudad amada me hizo reposar y puso en Jerusalén la sede de su poder. En un pueblo glorioso eché raíces, en la porción del Señor, en su heredad. Palabra de Dios. ¡Aquiel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros! ¡Glorifica al Señor Jerusalén! ¡A Dios ríndele honores! ¡Israel! Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tus casas. ¡Aquiel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros! ¡Aquiel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros! ¡Aquiel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros! ¡Aquiel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros! Dios determinó, por medio de Jesucristo, que fuéramos hijos suyos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en él y con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos hijos suyos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido, por medio de su Hijo amado. Me he enterado de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos, por lo cual no dejo de dar gracias por ustedes, ni de recordarlos en mis oraciones. Y le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente, para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos. Palabra de Dios. 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a lo suyo, vino a lo suyo y lo suyo no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando. A este me refería cuando dije, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos, gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Domingo 2, después de Navidad. Recordemos que Navidad fue hace poco. Y el domingo pasado fue domingo de la familia, ¿se acuerdan? La familia de Nazaret, Jesús, José y María. Y este sería el segundo domingo después de la Navidad. La iglesia hoy celebra como dándole realce a este domingo después de la Navidad. Y no celebramos los días, Epifanía o Reyes, porque los días que no se pueden celebrar es cuando coincide en la fecha de 2 de enero al 8 de enero. Si fuera coincidido 9 o 10, sí podríamos celebrar el domingo la Epifanía del Señor. Que es la manifestación, que es lo que nosotros llamamos comúnmente Reyes Magos. Mañana 6 de enero la iglesia celebra Día de Reyes o la Epifanía del Señor. Los pensamientos que llenan este día, y no solamente este día, sino todo el tiempo de Navidad. A veces pensamos que la Navidad es puramente el 25 de Diciembre, Nochebuena, esa noche, o ese día y ya acabó Navidad. La iglesia nos regala una semana, que la llamamos la octava de Navidad, porque es una riqueza grande, donde podemos contemplar al niño Jesús que vino a salvarnos. Que es la gloria de Dios, que es la palabra hecha carne, que fueron más o menos las terminologías que nos hablan hoy, las lecturas que acabamos de escuchar. Por eso no solamente un día o es un tiempo, la iglesia celebra la Navidad, una semana, dándole realce a Jesús niño, que se hace pequeño, para darnos vida, para darnos también la verdad, como decíamos hoy en esta lectura. Dios ha bendecido nuestro tiempo con la llegada de Jesucristo. Es una bendición de Dios. Primero de enero, decíamos, la lectura decía que Dios bendice a todo su pueblo. Y este niño Jesús es una bendición de Dios, y por eso Dios bendice nuestra tierra con Cristo, por eso bendice también, Él trazó las huellas de la salvación. Ese niño deja huellas, pero esa huellas es salvación para toda la humanidad. También es un camino de gracia. Dios nos da a los reyes magos, se les apareció que es la solenidad de mañana, ellos siguieron la estrella y la estrella se les perdió, pero luego no se echaron para atrás, sino continuaron con fe, con esperanza, el camino hasta encontrar el Mesías. Por eso es un camino de gracia. Dios nos regaló una señal de esperanza, la esperanza cristiana, la esperanza de que nosotros somos hijos de Dios y que vamos a estar con Él. Y también hemos llegado a creer en Dios y a contemplar la gloria de Dios. Repito, hemos llegado nosotros a creer, ¿en quién? Dios. Y a contemplar la gloria de Dios. Primera lectura de hoy y el mismo Evangelio nos habla de la gloria de Dios. La gloria de Dios que se manifiesta al pueblo de Israel, es de la salvación y por eso Él se sigue manifestando sobre cada uno de nosotros. A veces pensamos que la gloria de Dios son puramente palabras, pero si uno se pone a meditar, a reflexionar, uno ve la gloria de Dios presente. Cuando uno ve la gloria de Dios, en los sacramentos, en una convivencia, en un retiro, en un encuentro, en un día de silencio que yo esté a sola con el Señor, ahí se manifiesta la gloria del Señor. Por eso hoy en el Evangelio, hoy nos dice, a Dios nadie lo ha visto, sino el Hijo que está dentro y que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. ¿Quién ha visto a Dios en persona? Lo dice hoy San Juan. San Juan, a Dios nadie lo ha visto. El credo grande, ¿se acuerda? Que nos dice, en lo invisible y lo visible. Ahí se nos habla de lo que nos predica hoy San Juan, que a Dios nadie lo ha visto. Solamente el Padre se lo ha manifestado al Hijo, y como a Dios nadie lo ha visto, en el credo, en esas verdades que debemos creer, Dios se hace invisible. Por eso nosotros en la Eucaristía es invisible, pero lo vemos por medio de la fe. Yo creo que Jesús, que está en la hostia consagrada, yo creo en el Sagrario, que Él está vivo y presente en medio de nosotros. Eso es lo invisible. Lo visible es lo que vemos. Y por eso Dios se hizo hombre y se encarnó en cada uno de nosotros. Ese hombre, el verbo, se hizo carne y se encarnó entre nosotros. Esa es la encarnación del Hijo de Dios. En ese niño que luego, en estos días contemplábamos, domingo pasado, creo, que se nos hablaba de Jesús ya el Galileo, el Nazareno, ese niño que se hace grande, pero que se hizo hombre igual a nosotros, nos da su naturaleza humana, pero Él mantiene su naturaleza divina, igualito a nosotros, menos en el pecado. Eso es lo que nos habla hoy, las lecturas que hemos escuchado. Y antes de continuar con el Evangelio, segunda lectura de hoy, hemos escuchado a la carta de Pablo a los Efesios. Tú y yo es una bendición que le hacemos a Dios. Dice la lectura, atención, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Bendición de Dios, el hombre que bendice a Dios, el ser humano que es bendecido por Dios. Cuando uno está con las personas, o se relaciona con muchas personas, fuera de casa o dentro de casa, siempre nuestro pensamiento, nuestras acciones son para bendecir o maldecir. Bendecir. Bendecir a Dios. Si yo bendigo a Dios, bendigo al hermano. Y nosotros no tenemos que maldecir, sino siempre la bendición que llevamos en Dios. Por eso, Dios nos ha bendecido con toda clase, dice la palabra, de bienes espirituales y celestiales. Después de esto, se nos habla de la gracia, para que alabemos a Dios y glorifiquemos la gracia. La gracia la perdemos con el pecado, la gracia la perdemos con el desorden, con las tinieblas, y por eso tenemos que manifestar y glorificar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el mismo Pablo nos exhorta, les pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza a su llamado. Que nos ilumine la mente, el corazón y el llamado que el Señor nos hace a todos nosotros. Y cuál es el llamado, ver la gloria de Dios y pertenecer a la herencia. Y aquí nos habla de lo que todos somos, todos somos hijos de Dios. A partir del bautismo. En estos días, San Juan en la lectura nos hablaba que un hijo de Dios pertenece a la santidad. Y ser hijo de Dios no es permanecer en pecado, sino permanecer en la gracia. Por eso estamos meditando en este día, segundo domingo después de la Navidad, a Jesús recién nacido. Hemos podido contemplar la gloria de Dios como el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Dios nos bendice, bendice nuestra tierra, bendice nuestra familia, por eso Cristo es la bendición del Padre para nosotros. Y por eso aquellos que reciben a Jesucristo tienen también parte de esa bendición y de pertenecer a ser hijos de Dios. Cristo acampó entre nosotros. Así como Cristo acampó entre nosotros, habitó también entre nosotros. ¿Y qué significa acampar? Es cuando se levanta la tienda sobre la montaña. Acampó significa, puso su tienda entre nosotros. Cristo acampó entre nosotros. Convirtió el desierto de nuestra vida en un santuario y también nuestra propia vida puede regalarse espacio a Jesús para que Él extienda ese lugar de campaña para que nos acompañe a nosotros y nos bendiga. Es decir, cuando uno está en el desierto, ¿se puede predicar en el desierto? Si tenemos fe, sí. Porque uno como experiencia, un misionero, ustedes le preguntan a un misionero, a una persona que tiene experiencia de evangelización, y dice, mire, aquel sitio es difícil llegar. Y a veces a esos sitios difíciles de llegar es donde hay más conversiones. Pero hoy San Juan, que nos habla el evangelio, era el que predicaba la voz que clama en el desierto, enderezca en la senda el camino del Señor. Y él, por lo menos, pasó por dificultades. Primero, por la abstinencia que llevaba la vida de Ascesi. Él, por lo menos, comía saltamontes, se vestía a piel de camello, vivía una vida de austeridad, pero él era el que anunciaba el camino de Jesús. Pero cuando uno evangeliza en una parte árida, de desierto, a veces le cuesta, uno se va con la mente negativa, y uno dice, ¿para qué predicar o llevar la palabra allá? Y por experiencia sabemos que hay muchas conversiones. ¿Por qué? Porque hay oración. Porque el pueblo de Dios alaba, ora, por su elegido. Por eso es importante que Cristo habite entre nosotros, que nos bendiga, nos transforme. De la bendición nos habla hoy la segunda lectura, lo que acabamos de comentarle, pero estamos hablando de una porción de Dios. Nosotros le regalamos un pedacito de nuestra alma, de nuestro ser, a Dios. cuando uno recibe la comunión, ahí está Dios. Una pequeña la recibimos, la gran mayoría la recibimos en la boca, no en la mano, pero ahí nos llevamos esa porción de Dios. Ahí está la gloria de Dios, ahí se nos manifiesta Dios, porque Dios quiere estar con nosotros. por eso el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, esa comunión santísima, esa comunión sagrada, la recibimos y esa porción de Dios. Ustedes pueden acampar, pueden llevar ese pedacito de Dios a muchas comunidades. Nosotros somos multiplicadores y por eso es importante hoy este evangelio. El evangelio es un resumen, algunos teólogos le llaman resumen de la vida de Juan y de Jesús, porque nos habla de la luz, de las tinieblas, de la verdad, de la vida, y si Cristo es verdad y es vida, nosotros tenemos que seguir viviendo para Cristo, anunciando la verdad para Cristo. Pues, pidámosle a Dios hoy en este día, segundo domingo, después de la Navidad, que así como el Hijo se hizo hombre y habitó en medio de nosotros, también nosotros nos manifestemos en su gloria. por eso vamos a continuar esta Eucaristía pidiéndole a Jesús su gloria, su bendición, su gracia y su perdón. Confesemos nuestra fe recordando las intervenciones maravillosas de Dios en la historia de la salvación, la creación, la encarnación, la pascua, la vida del Espíritu Santo sobre la Iglesia y las promesas de la vida eterna. Creo en Dios Padre, Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre que nos ha predestinado para ser hijos suyos en Jesucristo. Por la Iglesia, para que sepa comunicar al que es la palabra en lenguaje asequible al hombre de nuestro tiempo, roguemos al Señor. Por los que tienen en sus manos los medios de comunicación social, el cine, la radio, la prensa, la televisión, para que sepan ponerlos al servicio del hombre en función de la paz de Venezuela, de Israel y de todos los pueblos del mundo entero, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por los profesionales de la palabra, los profesores dedicados a la enseñanza, los escritores, pensadores, novelistas, poetas, para que en su palabra irradien la luz, infundan esperanza y den sentido a la vida, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por nosotros, llamados a dar testimonios de la luz de Cristo, para que sepamos hacerlo de modo que Cristo sea creído en el mundo, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por las intenciones de esta Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones Radio Natividad, de quien nos escucha y los aquí presentes, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. En acción de gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima, por un año más de vida de Israel, la roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Y por las intenciones de todos ustedes, Dios sabe lo que cada persona necesita, por eso la exponemos aquí, en esta ofrenda que es llevada al altar del Señor. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Su virtud de la inspiración que ponerme en mortal de la redención. Su virtud de la inspiración que ponerme en mortal de la redención. Bendita las flores que al aire nutrieron del rico perfume que ellas concibieron. Bendita las flores que al aire nutrieron del rico perfume que ellas concibieron. Sublime ideal de la inspiración, del monar portal de la redención. Sublime ideal de la inspiración, del monar portal de la redención. Bendito aquel trino que la aventornó al verbo divino cuando amaneció. Bendito aquel trino que la aventornó al verbo divino cuando amaneció. Sublime ideal de la inspiración, del monar portal de la redención. Sublime ideal de la inspiración, del monar portal de la redención. Orar hermano para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que se lo reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para que se conviene en toda la sociedad de la iglesia. Amén. Santifica Señor esta soprenda en virtud del nacimiento de tu Hijo, por el cual nos revelas el camino de la verdad y nos promete la vida del reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con nuestro Espíritu. Levantemos el corazón. Lo debemos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual en el misterio santo que hoy celebramos, se hizo presente entre nosotros, sin dejar la gloria del Padre, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra. Y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo, para reintegrar en la unidad a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado. Y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él, el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él, el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 Hosanna Me invito a que vienes nombre del Señor, todos los salvos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a tu pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Fúbrese el reino, fúbrese el reino de la gloria, siempre el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conces de la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. La paz del Señor la paz del Señor es la paz en el que Dios la paz en la gloria, en la gloria, la paz en el que Dios el Señor nos bendiga en los siglos. El mundo de piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. El mundo de piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que estres en mi casa. Una palabra tuya pasará para sanarme. Gracias. 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 Dios te salve. oremos. Señor Dios. Señor Dios nuestro, te pedimos humildemente que el sacramento que acabamos de recibir nos purifique de nuestra falta y haga que se realice nuestro legítimo deseo. Por Jesús Cristo nuestro Señor. ¡Amén! Antes de la bendición para mañana, tenemos la eucaristía 7 de la noche y recordemos chicas de lunes a viernes a las 6 de la noche. Sabado y domingo, la eucaristía es a las 7 y media. Entonces mañana con la Episodio Día de Reyes vamos a celebrar esa solenidad a partir de las 7 de la noche. Las personas que no han adquirido todavía la rifa del niño Jesús que son 2 mil pesos o 30 mil bolívares hasta mañana hay chance porque mañana le vamos a hacer la rifa en vivo del niño Jesús que se está haciendo para profundo de casa de oración. Entonces aquí hay personas que puedan colaborar, los que nos están escuchando o los aquí presentes pues se dirigen con los servidores para adquirir la rifa que la vamos a lanzar en el día de mañana. Y no olvidemos la capilla está siempre abierta para hacer la visita a Jesús aquí sacramentado. Pueden venir en el horario de la mañana de la tarde para hacer la visita aquí con Jesús presente en medio de nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden irse en paz. Vamos a cantar cumpleaños hoy en un día especial de Israel para que el Señor le bendiga y para que vaya creciendo también en la sabiduría y la gracia de Dios. Amos. 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 Feliz Feliz Feliz